Clippers Clippers El 31, el que uso para jugar al fútbol también Como Manu Los Celtics Tres Y deben ser diez tapas, más o menos Hace tres, cuatro años me gusta el básquet y bueno, miro los partidos por la League Pass y bueno, trato de ver partidos todas las semanas, me gusta mucho Me gustan los Spurs por Manu, los sigo, antes seguía mucho los Clippers por Chris Paul, que con sus jugadores me encanta, pero miro todo, también ahora bueno, Houston tiene un buen equipo me parece y lo sigo por el Barba, o sea, en general todos los equipos. Música Música Música